En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo y hoy en San Bartolomé nos invita a ser apóstoles de la transparencia, de la honradez, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la edad de Mosés y en los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Natanael, Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. El encuentro de Jesús con Natanael, luego Bartolomé Apóstol, deja de manifiesto un rasgo tan importante de cultivar y tan venido a menos en una sociedad corrupta, de convenios truchos, de intereses mezquinos, de falta, de probidad y de transparencia. He ahí una persona sin doblez. Qué maravilloso sería que a cada uno de nosotros, como Natanael aquel día, Jesús con mirarnos de lejos diga, ahí viene a mí una persona sin doblez. Una persona que no tiene caretas. Una persona que sólo dice la verdad y viva en la verdad, porque entendió mi mensaje cuando les enseñé que la verdad los haría libres. Pidámosle al Señor ser apóstoles de la transparencia, aún a muy alto precio, aún pagando el precio de la incomprensión, aún pagando el precio de ser juzgados, por no coludirnos con la mentira, con el interés, con el soborno, o con ninguna de sus embustes semejantes. En una sociedad que no valora este don del cielo, mirando a Jesús y hoy día a San Bartolomé Apóstol, pidamos caminar en esa transparencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del apóstol les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal!